Las nuevas generaciones lo que necesitan para espabilarse es estudiarme. ¿Qué creéis que necesitan las nuevas generaciones para espabilarse? Un buen estudio, una buena fiesta, novia, puta y barco. Coches, colegas y de ahí todas abordadas. ¿Qué opinas del uso que se le da actual a Facebook por los jóvenes? Cuidado, cautela y solo para meneártela. El uso, digamos, con responsabilidad es muy importante y muy fructuoso para las personas. Gracias al Facebook me he follado cuatro o cinco días. Pero a la vez puede ser un arma de doble filo. Gracias Facebook. Puede haber demasiada intromisión en tu vida privada. He hincho de hacerle zoom a las tetas. Una de las del Facebook me salió fallo y estuve dos años y medio con ella. ¿Qué opinas del uso que le dan al WhatsApp los jóvenes? Es un coñado. Ya tengo una harta. El WhatsApp, peor todavía. Tú sabes lo que has salido y todo el mundo con el WhatsApp, venga, venga, venga. Perdona, yo hablo cosas que son productivas. No, ja, ja, jiji. Mi WhatsApp, mi número de teléfono es el 695. Pa' lo que tú quieras, mi amor. Hay que coger la combinación porque con algunas tías es fuerte, fuerte, flojo, flojo, fuerte. Los niños hasta cierta edad no deben ni siquiera tener ese tipo de aparato. Con otras hay que empezar flojo, flojo, fuerte, flojo, flojo, fuerte, 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 fuerte. ¿Qué opinas de la ropa y los modelos que llevan los jóvenes hoy en día? Los jóvenes de 15, 16 años. Está bien, porque yo llevo las mismas. Hombre, mira. Demasiada ropa. Lo que llevan las mujeres me encanta. Muchas niñas con pantalones hasta aquí. ¿Qué opinarías si yo me los pongo? Esto es un modelo vintage. ¿Un modelo vintage? Los colores van por dentro y por fuera no, mira. ¿Qué crees que se dedica a esta mujer? Parece que se dedica al fitness o al pilates o algo así. Al porno. ¿Esa actriz porno es seguro, oye? No lo sé, es decir, me visita, puede ser modelo, puede ser chica de compañía. Yo me la follé otra vez. A la prostitución no lo diría. A ver, esa tornillo en una ferretería no vende. Esto es una cantante muy famosa, se llama Nicki Minaj. Y yo que esto va a darte tu mente.